Aquí andamos en la selva, en la selva de la futura aguacatera del Dorado. Ya viejito ganó la pelas, ya apareció un caballo viejo, ahí se metió uno. Ahí se metió el cuzuco. Ahí se metió el Dorado. 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 Ya salimos a la pica. Ahí se metió el Dorado. 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 sembrados aquí, ya van a ver los aguacateos sembrados, estos aguacate cuánto tienen? un año un año vengan aquí están los aguacateos ya todo eso de aquí para allá hasta allá donde está allá se mira uno vamos a acercar esos troncones no, allá donde está el piedral desde allá atrás donde está ese piedral